Hola a todos, soy Carlos de Efficient Training y hoy te voy a traer varias razones por las que debes de hacer un trabajo complementario al baloncesto y por qué apuntarte a un gimnasio y hacer estos ejercicios. La principal razón de por qué realizar un trabajo complementario al baloncesto es para mejorar tu fuerza y estabilidad, que hará que mejoren los patrones de movimiento y los gestos técnicos de la pista. Y por supuesto también para prevenir lesiones, como bien sabrás en mi canal de YouTube tienes un montón de ejercicios para ello, para mejorar la fuerza, para mejorar tu estabilidad y prevenir lesiones. Pero una de las razones para apuntarte a un gimnasio puede ser que no tengas un espacio para hacer estos ejercicios o que necesites algo más, sobre todo para jugadores avanzados. Para los que estáis empezando yo os recomiendo que simplemente con tres cosas, con unas mancuernas, con un fútbol, un balón grande y con unas gomas elásticas ya podéis hacer infinidad de ejercicios y de movimientos que os ayudarán a mejorar vuestro rendimiento en la pista. Una de las preguntas que más me suelen hacer es, ¿cuándo puedo empezar a hacer este trabajo complementario al baloncesto? Bueno, mi respuesta es que es inmediatamente, en cuanto empiezas con la actividad deportiva ya puedes empezar a hacer estos ejercicios. Está claro que hay jugadores que tienen un nivel y otros que tienen otro, entonces estos ejercicios, este entrenamiento complementario tienen que estar adaptados a este nivel, a la edad y a la experiencia que tenga el jugador. Tengo un artículo en mi página web, que te lo voy a dejar por aquí o en la descripción, donde hablo de todo esto, en qué edad se tiene que empezar, con qué ejercicio se tienen que empezar y para qué puede ser beneficioso o también qué cosas perjudiciales puede tener el empezar en una edad temprana al hacer este trabajo complementario. Bueno, entonces uno de los objetivos de este vídeo es también, pues aconsejaros cómo empezar, ¿no? En un gimnasio. Bueno, pues tú vas a un gimnasio el primer día, vas allí y ves que hay infinidad de máquinas, infinidad de cosas para hacer, ¿bien? Lo que yo os aconsejo es que no utilicéis las máquinas de gimnasio, ¿bien? Máquinas guiadas, tal máquinas típicas que soléis ver. Hace poco hice un vídeo también de por qué no utilizarlas para entrenar las piernas en el baloncesto. Yo os recomiendo que no, que utilicéis más el peso libre. El peso libre, ¿qué quiere decir? Pues discos, mancuernas, barras, balones medicinales, vuestro propio peso, TRX, ¿bien? Como podéis comprobar en vídeos que tengo en mi canal. ¿Listo por qué? Bueno, porque se ha demostrado que las máquinas guiadas, como sabéis, solo se puede hacer el movimiento en un mismo plano. Bueno, bien, tú te coges la máquina, ¿no? Típica, y venga, vas a hacer solo este movimiento lineal, ¿vale? Sin ningún tipo de fluctuación, de variabilidad, solo movimiento continuo. Vale, esto está muy bien si quieres, digamos, ponerte estéticamente un poquito mejor, pero si lo que buscas es mejorar el rendimiento en el baloncesto, esto se va a quedar bastante corto. Lo que tienes que hacer es hacer ejercicios funcionales, bien, como hemos dicho antes, con peso libre. Esto es lo que realmente va a mejorar tu fuerza, tu estabilidad, tus patrones de movimiento y que te va a ayudar a rendir más en la pista. Además, al trabajar con pesos libres, además de implicar la musculatura principal en el movimiento, vas a activar también los estabilizadores de cada articulación, por lo cual vas a mejorar el rendimiento, que mejorará tu estabilidad en el juego y sabes que es muy importante. Y también prevendrás más lesiones, ya que estos músculos te ayudarán a, si tienes algún movimiento extraño de tus articulaciones, pues estabilizar y que no se vayan. Entonces, ¿con qué ejercicios empezar en el gimnasio si quieres aumentar el rendimiento en el baloncesto? Bueno, está muy bien conocer los ejercicios básicos de peso libre, como sentadillas, peso muerto, press banca... Esto está muy bien, conocer estas cosas básicas, pero para mejorar el rendimiento en nuestro deporte, al final tendremos que avanzar hacia ejercicios un poquito más avanzados, un poquito más complejos, bien, donde estemos añadiendo más inestabilidades y más patrones de movimiento que se parezcan a los gestos que vamos a hacer después en la pista. Bueno, pues como sabéis, en mi canal de YouTube tenéis varios vídeos donde os enseño ejercicios funcionales que os ayudarán a mejorar esas capacidades para después mejorar la pista. Y si quieres, digamos, ampliar la información sobre esto que te he comentado antes, que es muy, muy básico, si quieres saber más sobre cómo empezar en el gimnasio, sobre el entrenamiento funcional, sobre la diferencia entre entrenar con máquinas o peso libre, o qué ejercicios tienes que escoger un poquito más en profundidad, tienes un artículo que te voy a dejar por aquí, por el vídeo, si no lo tienes en la descripción, donde puedes ampliar esta información. ¡Suscríbete al canal!